Subcomandante Marcos, ese corazón fugitivo de Chiapas. Tal vez porque supe de tu saludo al Frente Homosexual de Cataluña, donde una loca amiga recortó tu mirada de pasamontañas para pegarla en el telón blanco de su amor revolucionario. Quizás fue por eso, porque nunca tuvimos un Che Guevara propio, ni estrellas rojas en el amanecer nublado de Cuba, y la montaña sandinista nos resultó demasiado empinada para el delicado aguante mariposa. Quizás porque los héroes del marxismo macho nunca nos tuvieron paciencia y prefirieron bailar solos, ideológicamente solos, la ranchera baleada de su despedida. Por eso, querido Marcos, en esta esquina de la modernidad, donde se venden las causas minoritarias en un revoltijo de plumas, condones y sostenes feministas, ahora que tu México indio y pobre llega a Chile con peluca rubia de cambalache, traficada por Televisa, que reparte imágenes de Acapulcos coloridos y mariachis tecno, la postal cuate, donde la vida se empaqueta en teleseries gritonas y festivales de bikinis, la mexicomanía, que consume el neoliberalismo chilensis, hartándose de tacos y enchiladas, los mismos pitucos que ayer odiaban tu marimba azteca, la nueva clase que saca pasajes para tostarse en Cancún, buscando un México light sin problemas sociales ni revueltas del pasado, menos esas guerrillas que ahuyentan la inversión extranjera, ni esos pequeños sueños de justicia que la modernidad etiqueta de nostalgia, porque el tercer mundo se totaliza capital y su luz metálica apenas eclipsa el fuego verde de tus ojos. Entonces, subcomandante, empuñas la 30-30 y se levanta contigo el indiaje zapatista, así fuera ayer, la rebelión tisna de pólvora a la pantalla del noticiario y la foresta de Chiapas es el nuevo pulso que despierta en un alboroto de pájaros, solo que no es ayer, y los pájaros son helicópteros que zumban por tu cabeza, no es ayer, lo repiten los ultimátum oficiales, porque los villas y zapatas yacen pegados a los murales que fotografían los turistas, pero igual desafías el nuevo orden, igual sigues inventándole personajes a tu anonimato, por allí declaras que fuiste travesti en Barcelona, traficante en Times Square y pirata aéreo en el Cairo, que nunca nadie vio con tu verdadero rostro, porque la revolución no debe tener un rostro, es un imaginario posible, un paisaje que se completa con el rostro amado, soñaba Gilles Deleuze, solo conocemos selva que enmarca tu mirada, solo eso dejas ver, y ese color turquesa entre los ojos negros lo tildan de intruso agitador, pero tú te ríes, diciendo que son lentes de contacto, más bien tus ojos se burlan del ojo mayor, tratando de identificarte, tus ojos verdes se mofan de la vigilancia, porque el poder necesita un rostro para clavetear tu foto recompensa, el poder se viste de caras para proclamar tu captura, por eso, el fichaje mexicano improvisa una máscara y la reparte al mundo por Televisa, tranquilizando a los socios del NAFTA, enfatizando que la rebelión está controlada, y ese tal Marcos está plenamente identificado, y tú, escondido quién sabe dónde, contestas que no eres tan feo, que se guarden ese Frankenstein para sus pesadillas. Pareciera que el corazón de Chiapas pende de un hilo, mientras tanto, mi amiga loca de Barcelona retrasa su reloj, suspende la hora del noticiario, porque no quiere conocer tus ojos sin pasamontaña, no quiere ver la pendiente suave de tu mejilla, ni la lija tersa de tu barba, a medio crecer por los días y días, acosado por los perros del ejército mexicano, escondido, cansado, travestido de caminante que no duerme, que no puede pegar el sueño, y sueña despierto, y los bellos ojos verdes irritados por el polvo, aún chispean esmeraldas en los humos del emplumado amanecer. ¿A qué le dirás cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc puede enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar? Ángeles míos.